Sí, hoy día nos agrupamos ahí en el Ministerio de Educación para que den respuestas a los alumnos para ingreso al primer año, donde no tienen banco en este momento y donde se está esperando una respuesta del Ministerio. Ustedes ya pasaron por algunos sorteos y según el lugar de residencia ninguno coincide, ni siquiera aquí en la ciudad capital. Sí, yo particularmente lo que viene primero, en el segundo, en el tercero, este sorteo en el N2, que yo vivo al frente del N2, vivo ahí a dos cuadras. Yo creo que la ministra debe tener en cuenta también cuando hagan este tipo de organizaciones o estas directivas, que se tenga también el lugar de procedencia, que sea uno también de los requisitos, porque no se tuvo en cuenta eso, el lugar de procedencia. Además, esta forma de sorteo se hizo en pandemia. Si bien hoy día estamos un poquito más relajados, pero se debería tener en cuenta la ubicación geográfica de cada alumno. Yo vivo a dos cuadras del N2 y no puedo ingresar, no puedo ingresar en los tres sorteos que realicé, no puedo ingresar al N2. O sea que hasta el día de hoy todavía mi hijo está sin banco. Está sin banco aquí y en el último sorteo le tocó las pampitas. Claro, supuestamente nos dicen que el día, la hora donde se sortea, eso es de entenderlo, ¿no es cierto? El día, la hora donde se sortea te tocará en el lugar donde sale sorteado cada escuela. En la primera escuela, según el día y la hora, le tocó el primer sorteo en la Quiaca. En el segundo sorteo, en San Pedro, en el tercer sorteo, según la fecha y la hora, las pampitas. O sea, es una cuestión ilógico, le digo, porque nos coacciona la libertad de elección. ¿Y qué respuesta le dieron esta mañana? Que se van a hacer un último sorteo el 30 de diciembre. Y me dice, espere, va a haber este, hay chicos que no confirmaron todavía el ingreso a determinada escuela y se va a hacer con esas vacantes, se van a hacer sorteos nuevamente para esos lugares. O sea, que de 15 madres, yo le digo una suposición, hay 5 vacantes en la N2, ¿no es cierto? Van a entrar solamente 5 chicos y el resto de padres, el resto de alumnos que tienen que ingresar, le digo, ¿dónde lo van a ingresar? Y me respondió que van a ingresar en cualquier escuela de San Salvador de Jujuy. Pero yo digo, pero si mi hijo sueña con entrar al N2 y no llego a tener banco al N2, va a entrar a un comercial, o sea, va a ir obligadamente, él no va a, se va a sentir frustrado, no va a estudiar, yo lo conozco, no va a estudiar, porque su sueño es entrar al N2, ¿entiendes? Entonces, él agarra, si vivimos ahí al frente de la escuela de N2, toda su infancia estuvo mirando a la escuela de N2 a la distancia y lo van a inscribir en otro colegio. O sea, no sé, es algo que coacciona la libertad de elección, que coacciona la Constitución Nacional, donde dice que uno tiene la libre elección, donde uno puede estudiar gratuitamente, donde uno elige. Y esto no, no corresponde, ¿entiendes? No corresponde esta forma de haber, una forma arbitraria de dar, direccionar quién estudia en qué escuela. Entonces, según a un sorteo que pueden al azar, quién se inscribió, puede entrar o no puede entrar. Me parece ilógico eso. No, no, no corresponde, ¿no es cierto? Tendría, o bien hacer por examen y que se inscriban todos los chicos que quieran y los exámenes, que rindan por examen y de acuerdo a eso, digamos, el que mejor puntaje tenga, entonces podría entrar a esa escuela. O teniendo lugar también, como años antes, el que se madrugaba temprano, el que estaba haciendo la fila temprano, entraba a esa escuela, ¿me entiendes? Es la libertad de elección. Bien. Estamos hablando de eso, ¿me entiendes?